Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Este se llama The Close-Up, o sea, el primer plano, ya sabes, es como una terminología más bien de fotografía o de video y el hombre se acuesta de lado y la mujer también, ella dándole la espalda, ambos encogen las piernas en posición fetal, ella envuelve sus piernas alrededor del exterior de las de él. Esto también muchas personas lo conocen como de cucharita, ¿no? O sea, porque básicamente están detrás. Ambos pueden jugar con el clítoris de ella. Ah, esto puede ser como un juego previo a la penetración o una semi-penetración, sobre todo si la chica está muy nalgona, posiblemente las dimensiones no den mucho, ¿no?, para que puedan lograrse esto a profundidad. Y claro que también puede darse que la estimulación de los senos, ¿no?, porque, bueno, estarán ahí disponibles totalmente o para que ella también pueda, de alguna manera, deleitarse a sí misma. La desventaja, ya lo decía yo, pues, bueno, necesita flexibilidad en las piernas, no hay contacto visual de rostro a rostro y, pues, habría que ver también la dimensión de las nalgas, o, bueno, la del pene, pues, bueno, la combinación de ambas, ¿no? Ambas. Esa es la posición de la semana.